Club de fútbol Monterrey, rayados. Y súper feliz porque iba a venir aquí esperando que fueran las 7, llegué súper temprano, muy contenta, o sea, toda ansiosa de ver lo que me iba a esperar aquí. Lo sientes súper cerca, o sea, sientes que estás súper cerca del club, algo súper muy padre, la verdad, que hagan esto. Desde que llegas a los jugadores súper concentrados, los vemos entrenar, o sea, ahí concentrarnos también en cancha, y luego ya al partido, vivirlo en cancha, o sea, los tengo, estaba en primera fila. Que participen mucho, se los recomiendo bastante, o sea, es una experiencia que nunca la van a olvidar, se van a quedar sorprendidos, y la verdad la van a disfrutar mucho, es otra cosa. En la vida y en la cancha, Club de fútbol Monterrey, rayados.